Hoy estar acá pudiendo entregar los subsidios que da Nación, más los que da la provincia en programas que van juntos, nos llena de satisfacción y de orgullo, venimos conversando continuamente todas las acciones que vamos realizando. Ahora el gobernador me ha pedido que desde Nación podamos ayudar con otra cancha, que la va a hacer en Abrapampa, la va a hacer el gobernador, así que bueno, muy contento de estar acá acompañándolos. Los subsidios son de 100.000 pesos y los objetivos centrales básicamente es que puedan pintar una cancha, que puedan levantar algunas paredes, que puedan arreglar sus vestuarios, que puedan cambiar las luminarias, que también en este momento es muy importante. Lo más importante es decirle a todos los presidentes de los clubes que rindan ese subsidio para que inmediatamente podamos hacer otro nuevo subsidio para volver a acompañarlos. Es decir, no se trata de hacerlo solamente una vez, sino de acompañarlos sistemáticamente mediante la rendición. Y también me parece muy importante que el gobernador esté aquí presente porque demuestra el apoyo que se le da al deporte en Jujuy. Estamos trabajando con el colo y lo que sí tenemos confirmado es la cancha de césped sintético para Abrapampa, que ya está el proyecto, estamos enviando. Y bueno, agradecerle al colo Macalister que siempre está en Jujuy, siempre viene, siguiendo con la entrega de subsidios de los clubes. Hoy se entregaron a 21 clubes los subsidios de Nación y a 14 clubes los subsidios de provincia, que como ustedes saben también periódicamente entregamos y estamos acompañando este esfuerzo. Yo digo, los clubes son la expresión de un gran voluntariado, de 4, 5 nomás, de 10 que empujan, empujan y realmente generan expectativas en la familia. Como decía el colo, valores para los chicos, para los jóvenes, pero también un gran aporte en la lucha contra las adicciones. Gracias. 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 Gracias.